y hola gente de youtube aquí su amigo chucho trayéndoles un gameplay del f 104 star fighter y en esta ocasión este de vamos a volar no en un starfighter normal sino vamos a estar volando en el f 104 s fabricado por italia avión premium de rango 7 si malo recuerdo y eso que aprovechando los descuentos de verano que hay y que como se llama tener unos gallin coins por ahí guardados en la cuenta de los eventos anteriores pues me lo pude sacar a mucho más barato de su precio así que a ver vamos a bajarle un poco así está bien bien es que tengo un problema con el mod de sonido así que este de que está todo arriba y casi no se escucha así que vamos a volar un poco con él por fin después de un buen rato decidí y me digné a sacarme lo que es la rama italiana de aviones así que vamos a volar y a ver qué tal nos va en este caso para grindear un poco lo que es la rama de aviones me estoy dedicando a lo que es bombardear y ya luego me dedico a lo que es aire aire pero en lo que llegamos a bombardear este de vamos a hablar un poco de sus características pues como todos los f 104 esta cosa es un misil con alas tripulado y esta cosa es rapidísimo como pueden ver este de les estoy ganando a todos los que van a a la par conmigo incluso si aunque lleves bombas en este caso estoy llevando una bomba de mil libras dos de no una bomba de no creo que son dos de mil libras una de dos mil y una de setecientos cincuenta sí sí este ya se acabó bueno es que la carga ya la tengo nada más la dejo ahí este te puedes bajar una base y aún así vas más rápido que un tornado sin carga eso es lo gracioso a los únicos que sigue sin poderle ganar es a los phantoms pero pues ya en esta cosa también puedes ir full aire aire que en este caso puede llevar seis misiles y m9 j site winder o p3 que es una versión de exportación aunque vamos a ir frenando para ir tirando las bombas ahí está bombas fuera vamos a ver vamos a ver boom y allá va y en este caso este de por llevar la bomba de 750 libras para poder destruir la base sacrificó uno de los seis misiles para llevar esa bomba extra y solamente estoy llevando 5 que los misiles lamentablemente no son de todo aspecto son de aspecto trasero pero tiene la ventaja de que son de 20 g así que pues ya es algo no son los hay vender pero pues ya de menos algo algo y el avión lo compensa llevando 60 vengalas así que pues ya con esas 60 vengalas ya ya podemos hacer un poquito de cositas vamos a girar desactivamos la computadora balística tenemos un par de objetivos de tierra nada más para hacer un poco de puntitos así que veamos que podemos hacer en aire aire es un avión bastante bueno bueno en general me encantan los star fighters son de mis amigos favoritos y vamos a ver en este caso depende mucho el br no es muy recomendable jugar al boom and zoom sino más bien al hit and run porque pues en general si toca buen br nada te alcanza vamos a ver ok va bien uno menos nunca nada va a sustituir a un buen cañón mig 21 tira bengalas fox 2 y allá va el misil no se desvía fox 2 boom y allá va el petardo perfectísimo bien como ven este es los misiles son bastante decentes también hay de admitir que el avión enemigo estaba a huevo así que no vamos a decir nada les digo afortunadamente tiene bengalas son 60 no son muchas pero para su br son suficientes porque por lo general no hay muchas cosas que te enfrentes cuando tengan misiles de radar y es muy raro que te toquen ahorita los fox 3 como los sam ram y que y todo eso de hecho porque el único es el harry porque hay un tigre ya que podemos hacer allí si se deja no no se va a dejar mi tripulaciones en italia están sumamente novatas así que no va a aguantar así que larga manos de aquí y veamos ahora sí cuenta con un cañón m61 vulcan a la típica rotativa de los americanos y pues los seis misiles también puede llevar dos misiles esparro bien ya lo destruyeron fue llevar dos misiles esparro pero yo no los recomiendo porque encima son el primer modelo de esparro y número dos pierdes el cañón es pierdes el cañón por llevarlos esparro porque sustituyó es el cañón por un mejor radar de guía y pues eso ocupa el espacio de bueno en la vida real ocuparía el espacio de lo que es el cañón la electrónica para los misiles y no no lo recomiendo está en un br bastante bueno que es el de 11 0 si tienes chance te puede mandar a 10 0 y si tienes muy mala suerte como es a veces mucho mi caso o el caso general guard donde te manda 11 7 12 0 pero si te sabes mover bien este después de tendremos a atacar este y fb mp3 analiza nada me fastidia un poco que metan estos modelos de tanques en en aéreas se complica mucho el atacar a suelo antes estaba bien los camioncitos que un tiro pum explotaban era buena forma de farmear ahora rápidamente con las calcomanías en aprovechando que el 1023 el flogger que está ya está lejos le puse las calcomanías de mi fuerza aérea porque sinceramente no me gusta el aviones de la fuerza aérea turca pero no me gusta y por qué no esté de un poco y haciéndole spam a mi fuerza ala como es que llegó tan rápido y grande gaijin y sus grandes espoteos ahora bien esta cosa este motor el j79 de general electric consume un huevo de combustible así que si yo les si yo les doy una sugerencia es que midan muy bien este de sus tiempos con el afterburner o sea si lo podemos clavar uno ahí va el misil no no creo midan sus tiempos con lo que es el afterburner porque consume mucho combustible me ha pasado que e intentando escapar de alguien el combustible no me da así que tengan precaución por ese lado vamos a ver el maldito flogger no sé que no sé lo que está intentando vamos a ver qué podemos hacer porque el tipo me hubiese ido mejor a recargar aunque no sé si lo podemos interceptar no sé si lo que está intentando escapar de alguien que no se ha ido mejor a recargar vamos a ver no se me va jodida mierda y a estas alturas él es más rápido que yo bueno en realidad no yo soy más rápido que él pero tampoco tengo como que el combustible como para estar ahí desperdiciando así que vamos a ver ok esta partida la estoy grabando al día si a los dos días de la actualización la de sick and destroy y la verdad buggearon bastantísimo el juego y entre ellos buggearon los mods de música y de sonidos en general pero yo estoy agradecido que al menos el de música se puede utilizar así que vamos a ver así que vamos a ver ahí se va vamos en primer lugar va por allá debería de venir de regreso bien ahí está bajando tal vez tengo una chance de ponerme lo siempre se gira ah que vienes hacia mí ok este de vienes si maldita sea ahí viene eso me dolió maldita sea estamos bien no pasa nada solo perdí una rueda finalmente ay amigo no lleves los sparrows ok bastante rápido espero que les haya encantado este gameplay bastante rapidito solo para que vean una muestra de cómo es este avión uno de mis aviones favoritos y para grindar italia está bien pero dependerá de ustedes así que sin nada más que decir hasta mi muchacho fuera ya no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.